como están apreciados jóvenes en esta semana retomamos nuevamente nuestra materia de historia y geografía con relación al tema la guerra civil en el paraguay ocurridos en el año 1947 en el periodo del gobierno de ingenio morínigo digamos un representante del paraguay del poder ejecutivo y que también no tenía un partido político algunos son descendentes de esta guerra civil que se había llevado en el paraguay en el año de 1947 fue entonces el gobernador o presidente de la república el señor ingenio nicolás morínigo martínez que fue prácticamente nuestro representante en estos periodos entre el año entre los años 1940 y 1948 ejerciendo un régimen dictatorial nacionalista ya en el año 1947 había enfrentado una guerra civil junto al partido colorado como aliado y en contra una importante parte de las fuerzas armadas apoyadas por civiles del partido liberal partido comunista y del actual partido revolucionario revolucionario federalista o sea hubieron varios movimientos políticos que prácticamente no estuvieron de acuerdo con las políticas tomadas por el gobierno de ingenio morínigo tal es así que se suman a esta revolución en contra del gobierno en contra de en contra de las fuerzas aliadas de ingenio morínigo entonces el presidente ingenio morínigo con sus tropas más los colorados y también los adversarios o revolucionarios que eran los de otros movimientos políticos como la población en general y sobre todo también el partido liberal y el partido comunista tiene todo esto actuaron como una fuerza conjunta en contra del gobierno seguimos con los antecedentes de la guerra civil del año 1947 ya en el año 1940 el dictador ingenio morínigo suspendió la constitución y prohibió los partidos políticos la resistencia a su mandato tomó la forma de revueltas de los estudiantes y las huelgas generales en los puestos de trabajo unas fábricas digamos y en otros puestos laborales que hacían o sumaban una protesta en contra de las políticas tomadas por el presidente en aquel entonces ingenio morínigo ya en el año 1946 tras la expulsión del gobierno de los sectores más cercanos al eje nazi devolvió la libertad de expresión al pueblo permitió el retorno de los desterrados políticos y formó un gobierno de coalición entre el partido colorado y el partido concentración revolucionario febrerista el 13 de enero de 1947 la ANR asumió el poder con apoyo de algunos jefes militares se coartaron nuevamente las libertades y centenares de opositores fueron al exilio o a la cárcel en marzo en un en el mes de marzo un comando franquista digamos aliados y también en referencia al al coronel rafael franco asaltó la central de la policía y no tuvo éxito entonces de esta manera podemos ir recordando que en el año 1947 cuando asumen el gobierno digamos otros aliados del partido colorado nuevamente se volvió un gobierno dictatorial con fuertes restricciones y también esto no ha gustado nada la población civil y a otros sectores civiles y también militares que prácticamente tuvieron una reacción contra el gobierno siguiendo con la guerra civil del año 1947 se sublevaron las guarniciones militares de concepción y del chaco o sea que estas unidades de en estas regiones en estas zonas no estaban de acuerdo con las políticas tomadas por su gobierno o por el gobierno de aquel entonces y se sublevaron y al mes siguiente los cañoneros de paraguay y humaitá se sumaron a la revolución a la revolución digamos franquista que era la que tomaba la posta o llevaba la cabeza esta revolución también y de esta manera también los aliados del gobierno ante esta situación había repelido y había enfrentado ante estos revolucionarios los franquistas apoyaron el levantamiento de esta revolución constantemente conformación de los partidos que digamos estaban en puja en esta revolución las fuerzas rebeldes estaban conformadas por militares liberales franquicias franquistas y comunistas siendo algunos de sus protagonistas el coronel franco o rafael franco y el coronel alfredo ramos excompatientes de la guerra del chaco entonces estos son los aliados que estaban digamos en contra del gobierno y actuaban como revolucionarios del gobierno de estamos del gobierno de ingenio morinigo el gobierno estuvo apoyado por parte de las fuerzas armadas por oficiales retirados y reservistas colorados en su mayoría también excompatientes de la guerra entonces por el otro lado que estaban a favor del gobierno estaban los que algunos militares leales y también otros pobladores de la fracción colorada que también eran leales al gobierno de ingenio morinigo y esto ha digamos sumado fuerzas para para poder enfrentar al grupo de revolucionarios que no estaban de acuerdo con sus políticas que no estaban de acuerdo con su gobierno las fuerzas rebeldes estaban conformadas también por militares liberales franquicias comunistas eso que ya habíamos mencionado entonces de esta manera sucede varios enfrentamientos como podemos conocer y apreciar que no estaban de acuerdo con sus políticas tomadas a cabo ya que era prácticamente restringir o habían restricciones muy fuertes para la población civil en general y de esta manera entonces se desata ese desacuerdo y esa convulsión social y traga parejada esta revolución civil en el paraguay en el año 1947 el gobierno y esto también ya estuvimos mencionando que el gobierno del ingenio morinigo estuvo a cargo como fuerza aliada al partido colorado bueno estos son básicamente algunos de los puntos de cómo se había llevado la revolución civil en el año 1947 y fue porque el gobierno de ingenio morinigo estuvo desatado por una dictadura y sobre todo por provisiones y restricciones y esto desemboca en una convulsión y en revueltas de otros movimientos políticos que podemos nuevamente mencionar que es el partido liberal partido febrerista y otra parte de la población civil y otros militares que no estuvieron de acuerdo sobre todo en las zonas del chaco y también de la zona de concepción en la siguiente clase estaremos desarrollando las consecuencias políticas las consecuencias económicas y las consecuencias sociales que traen aparejada esta revolución civil del año 1947 como así también digamos el aspecto cultural del paraguay después de la guerra del chaco bueno hasta aquí apreciados jóvenes hemos desarrollado hemos analizado la guerra civil del año 1947 ocurridos en el paraguay el caccio y el caccio ella y y la y Gracias.